Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo cero y muy bueno esto que pues Chivas consigue la victoria dos goles a cero antes de que terminara la primera mitad un penal que le cometen al Pollo Briseño y que es ejecutado por el Piojo Alvarado ponía las cosas uno por cero con esto Chivas ponía adelante del marcador tomaba la ventaja faltando dos minutos para que acabara la primera mitad era muy buena noticia ya en el segundo tiempo para ahí empezaron también los nervios porque en el caso de Eduardo Berizo hizo algunos cambios entre ellos Luciano Cabral y pues vaya que dio otra cara a León disparos de larga distancia que estaban probando el tal Arranjel el tal Arranjel tuvo cuatro atajadas en este partido igual que el portero Alfonso Blanco y pues de Chivas el segundo gol llega pues de inmediato después de que un balón que toca el Pocho Guzmán recién ingresado al terreno de juego por ahí salió Eric Gutiérrez Galavís también salió el chiquete Orozco por Mateo Chávez así que también salió el Piojo Alvarado por Ricardo Amarín la hormiga por Chicharito Hernández así que hubo varios cambios en este partido de parte de Fernando Gago pero a lo que iba el segundo gol es algo dudoso y es que pues se ve que la hormiga está un poco adelantado pero aún así es válido y es autogol de Paul Bellón el defensa central de la fiera de Tordo Berizo con esto Chivas se mantiene dentro de los primeros seis lugares se mantiene en la quinta posición muy buena a esperar que suceda el día sábado otra vez regreso a la capital rojiblanca pero ahora contra un rival distinto que es Cruz Azul en el mismo estadio en la ciudad de los deportes Kate Cowell está lesionado estará fuera de cuatro o seis semanas y bueno esperemos ver qué sucede con Kate Cowell que se escupere pronto pero su lugar pues ya lo vimos fue tomado en primera opción por el caso del Charal Cinderos por ahí tiene a Fidel Barajas ahí al Padilla el Cone Brizuela pero no es así así que termina este partido con una victoria de Chivas dos goles a cero ante León déjame en los comentarios qué te pareció este partido te estaré leyendo y nos vemos hasta la próxima symptoms de la victoria de Chivas dos comentarios dos dólares Gracias.